Bueno, pues tanto la justicia en México antes como la de España, ahora dicen que Humberto Moreira es inocente. Eso porque seguramente él escondió muy bien las pruebas que lo hubieran podido incriminar. Pero ahora regresa a México y dice que han manchado su honor. Y yo me pregunto cuál, cuál honor, exactamente cuál, porque así como que muy honorable, Moreira nunca fue. Pero además dice ahora que o regresa a la política o se vuelve periodista. Y yo me pregunto, ¿en quién se inspiró? ¿En Sean Penn o en Andrea Legarreta?